¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un futbolista el cual se mencionó mucho como probable de esfuerzo de River durante el semestre que quizás ahora su nombre no está tan barajado como otras opciones de las cuales ya he hablado en este canal pero aún así vamos a ver en definitiva cuántas posibilidades hay de que Martín Ojeda uno de los mejores jugadores del último campeonato local pueda convertirse en una incorporación de River durante este periodo de transferencias de cara a toda la competencia oficial que tendrá que afrontar el millonario durante este año se sabe que a Marcelo Gallardo le gustan mucho las condiciones del futbolista en cuestión que lo ha seguido de cerca durante todo este semestre y el propio jugador también ha rendido en consecuencia de eso ha sido uno de los mejores jugadores no solamente de su equipo sino de todo el certamen también ha marcado goles de todos los colores y ha tenido un rendimiento muy constante y regular y por sobre todas las cosas en su momento cuando le preguntaron también declaró que le gustaría ser traspasado a un equipo grande y claramente llenó de elogios al muñeco ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos básicos del jugador en cuestión tiene tan solo 23 años recién cumplidos lo festejó hace poco más de un mes más precisamente el pasado 27 de noviembre se desempeña como mediocampista ofensivo segunda punta y tuvo un excelente rendimiento en el actual certamen donde si bien Godoy Cruz que su equipo pasó por buenos momentos la realidad es que quizás no terminó de la mejor manera más allá de haber sido por ejemplo semifinalista de la Copa Argentina pero aún así Ojeda tuvo continuidad y un rendimiento muy pero muy continuo durante todo el torneo tan bueno fue su nivel en el conjunto de Mendoza cosa que en un principio estaba préstamo pero el Tomba ha hecho uso de su opción de compra que tenía con Racing que era el dueño de los derechos federativos de futbolista hoy por hoy el elenco mendocino tiene el 80% del pase mientras que el 20% restante le pertenece a un grupo empresario ese 80% que tiene Ojeda Cruz es lo que tendría que tener Rivero por lo menos por lo que debería ofertar para hacerse cargo del jugador su contrato con el equipo de Cuyo es hasta el 31 de diciembre del 2023 por dos años más por lo que sí o sí deberá haber una negociación de por medio esto significa que los dirigentes del conjunto de Mendoza no están obligados a venderlo en el transcurso de alguno de los dos próximos mercados de pases me estoy refiriendo a este el de enero y también el de mitad de este 2021 no quedará libre en el corto tiempo y es por eso que los directivos de Godoy Cruz podrán ponerle el precio que ellos quieran y desean sin tener justamente el miedo a que quede con el pase en su poder si River lo desea los nuevos dirigentes tendrán que negociar con los del equipo mendocino y no será para nada fácil por lo que va a depender mucho de la fuerza que el propio jugador haga para salir de su actual equipo y ponerse definitivamente la banda está claro que al ser una de las figuras del campeonato no serán pocos también los equipos que pregunten por él sobre todo teniendo en cuenta las pocas posibilidades que habrá para atraer jugadores que estén desempeñándose en el fútbol del exterior y por eso la mayoría de los clubes buscarán soluciones para armar sus planteles dentro de otras instituciones acá en el fútbol argentino en cuanto a sus estadísticas Ojeda convirtió 12 goles y dio 3 asistencias en 23 partidos en la última liga profesional unos números muy pero muy buenos para un futbolista que no es un goleador habitual entre los tantos que convirtió en el último certamen hubo 2 a River uno de penal y otro con una gran definición de derecha en lo que fue victoria de Godoy Cruz sobre el millonario por 2 a 1 por la quinta jornada del torneo en el cual River se terminaría coronando campeón esa noche fue la gran figura del cotejo ante los ojos de Marcelo Gallardo la pregunta que nos podemos hacer ahora teniendo en cuenta que Ojeda ha dejado de ser nombrado como un posible refuerzo en el último tiempo a pesar de que durante todo el semestre o por lo menos de aquel partido que mencioné recién en el cual Godoy Cruz venció a River era como una posible incorporación muy latente debido a que si bien como dije el equipo de Mendoza va a ponerle un precio quizás no tan bajo la realidad es que no parecería una negociación tan complicada ahora con los nuevos nombres que han surgido hay que tener en cuenta si va a haber en definitiva lugar en el plantel para él en el 2022 y teniendo en cuenta también por ejemplo la posible llegada de Juan Fernando Quintero si tenemos en cuenta la posición en la cancha en la que se está desempeñando hoy por hoy y en la que fue una de las figuras del último campeonato es mediocampista ofensivo casi segunda punta por detrás del centro delantero por lo que tendría que pelear un puesto hoy por hoy con varios jugadores del actual plantel de Millonario la gran diferencia quizás sería el esquema que hoy Godoy Cruz produjo durante todo este torneo del mando de Diego Flores el director técnico del Tomba que utilizó casi siempre un 4-2-3-1 con Ojeda como el futbolista que va por el medio en esa línea de tres volantes ofensivos mientras que Gallardo prácticamente no utiliza esa formación y si bien no tiene nada definido porque de hecho el muñeco siempre ha jugado básicamente con dos delanteros en el último tiempo con Álvarez siendo acompañado por Rollheiser y por Romero en el último partido contra Colón decidió jugar con un solo punta y sería muy difícil saber dónde podría encajar Ojeda en un planteo así si vamos directamente a los futbolistas con los que tendría que compartir quizás serían esos jugadores que se desempeñan tanto como mediocampistas ofensivos y que pueden ser también acompañantes del centro delantero estamos hablando de Jorge Carrascal que tiene chances de salir en este mercado de pases y aparece una buena oferta de Benjamín Rourkeiser que todo parecería indicar que va a renovar su contrato en el momento en el que estoy haciendo este video todavía no ha sellado un nuevo vínculo con River teniendo en cuenta que el 30 de junio del 2022 finaliza justamente su estadía en la institución de Núñez pero la idea de todas las partes es renovar también sería un competidor para Ojeda y además podríamos también tener en cuenta a Tomás Galván el jugador que es el enganche de la reserva y que en el último tiempo ha concentrado mucho con el plantel de primera edición quizás el último planteo que hizo Gallardo como entrenador en el 2021 en la final contra Colón pueda asemejarse un poco a cómo juega normalmente Godicruz si bien River plantó un 4-1-4-1 y Godicruz como dije juega 4-2-3-1 la realidad es que ambos jugaron con un solo delantero y ahí es donde Ojeda podría llegar a ser uno de esos futbolistas que se desempeñan en la mitad de la cancha y aparecen por sorpresa dentro del área repasando un poco su trayectoria como jugador profesional Godicruz es el cuarto club de su carrera que más allá de ser corta porque todavía es un futbolista muy joven como dije al inicio tan solo tiene 23 años recién cumplidos ha tenido buenos momentos como también niveles un tanto irregulares que en su momento no le permitieron dar un salto más allá en su carrera como futbolista profesional debutó en ferro en el año 2016 con tan solo 17 años y fue considerado desde ese momento como una de las mayores promesas del fútbol del ascenso en Argentina y Racing fue quien se aprovechó de eso una temporada después de su debut en el 2017 el conjunto al vicereste le compró al equipo del caballito el 80% del pase del jugador a cambio de medio millón de dólares y finalmente iba a tener su debut en primera división más rápido de lo que pensaba sin haber tenido un gran recorrido en la primera B nacional estuvo dos años en la academia desde mediados del 2017 hasta la mitad del 2019 pero sin tener la continuidad necesaria como para pelear un lugar en el once titular y muy pocas veces era parte del banco de suplentes ninguno de los entrenadores lo tuvo en consideración ni le dieron las oportunidades que él necesitaba tanto así que estuvo mucho tiempo en reserva sin tener minutos en la máxima categoría finalmente de cara a la temporada 2019-2020 decidió irse a préstamo huracán para intentar ganar ritmo teniendo en cuenta que todavía era un futbolista joven y que requiere justamente esa continuidad para mostrar su mejor nivel y tener ese rendimiento que normalmente necesitan los jugadores para justamente obtener esa regularidad y posteriormente lograr un buen nivel disputó todo un torneo en el grobo pero a inicios de marzo se terminó su participación en el equipo de Parque Patricios porque el fútbol se paró por la pandemia por lo que no pudo terminar el año completo de su sesión a mediados del 2020 antes de la reanudación de la competencia Racing y el futbolista decidieron de común acuerdo que se vaya nuevamente préstamo esta vez fue a Bode Cruz donde inició su camino y hasta hoy es el club donde más importante se ha sentido a lo largo de su corta carrera después de unos primeros ocho meses un tanto dudosos en cuanto a su nivel en el conjunto mendocino desde el arranque del último torneo en el cual River se coronó ha tenido un gran rendimiento el cual es suficientemente bueno como para que Marcelo Gallardo haya puesto sus ojos en él en total en su carrera como futbolista acumula 81 encuentros disputados con 20 goles para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista del cual ya ha hecho videos en este año aunque obviamente han quedado muy atrás en el tiempo porque fueron justamente después de aquel compromiso en el cual Bode Cruz venció a River por septiembre y ahora si bien su nombre no está sonando tan fuerte el mercado de pases acá en Argentina recién comienza y han sido muchos los mencionados para hacer posibles refuerzos de River en esta última semana o por lo menos desde el último compromiso que disputó el millonario aquel 18 de diciembre ante Colón por el trofeo de campeones y recién a partir de la segunda quincena de enero me parece que vamos a tener confirmaciones si nos basamos por ejemplo en lo que sucedió el año pasado cuando River terminó incorporando seis futbolistas los primeros que fueron Palavecino y Martínez recién llegaron casi a fines de enero en la última semana del primer mes del año y es por eso que hay que esperar bastante y el nombre de Ojeda que por ahora está un poco apagado si lo comparamos con lo que había sido durante el semestre la realidad es que hay algunas informaciones que sugieren que podría volver a aparecer si es que River no logra quizás incorporar a ciertos futbolistas en este mercado de pases hay que esperar que todo avance y ver en definitiva si Ojeda puede convertirse en refuerzo de acá a un par de semanas gracias por mirarnos suscribanse nos vemos en el próximo video un par de semanas y un par de semanas Gracias.